Esto no es un adiós, es hasta luego Porque no volveremos a encontrarle en el cielo, mamá Solo quiero recordarte que te quiero Aún estando allá arriba Con nuestro abuelo, te echo de menos cada día Aunque no se lo muestran los demás Me gustaría llorar de alegría Pero es que esta poesía no me da para más Mamá, las cosas desde que no estás no son lo mismo Es mirar atrás y verme Mirando hacia el abismo En un bucle que mi cabeza no quiere soltar Necesito dejar de pensar, necesito optimismo Mi espalda ya no puede cargar más con todo Estas heridas no las limpia el yodo Si no lloro cada día de verme Más hundido en el lodo por todo lo que empeoro Un recuerdo, los viajes con el flamenco Me hiciste amar la música, sacar lo que tengo dentro Y me gustaría que pudiera verlo ahora Pero tu hora ya llegó hace tiempo Aunque no lo merecías No entiendo como todavía dicen que Dios es real Si te llevo a ti no hay alguien más Y yo lo siento por en mi cabeza Aún llovía por dentro No puedo dejar de pensarte en un momento Es más, yo lo intento Pero me he acostumbrado a estar triste Y en verdad el mayor instrumento para calmarme Es evitarle a un micrófono lo que tengo adentro Y han pasado cerca de tres años No queda ni nada Y recordarte me hace daño Aún recuerdo tu mirada Cuando estabas sentada en un bar Riendote de la vida Sin parar y ahora nada Te vuelvo a escribir En un 5 de mayo Para que veas Que te extraño Con un corazón enorme en tamaño Gracias a ti Por cuidarme tantos años Esto no es un adiós Es hasta luego Porque nos volveremos a encontrar en el cielo Mamá Solo quiero recordarte que te quiero Aún estando allá arriba Con nuestro abuelo